La campana de la vieja panadería del pueblo llama la atención del artista, su calidez afectuosa al recibirnos es parte del encanto de una morada en donde sigue desarrollando su talento con el color. Una amena charla y recorrido por su espacio abre nuestra entrevista, con 77 años a cuestas y de ellos más de 60 batallando con el pincel no le han quitado su buen humor. Su obra, reconocida mundialmente, es una guerra, la más grande de la historia humana por la dignidad, como dice Benjamín Carrión en su crítica al pintor. Hoy cuelga de paredes y museos del mundo su obra. Nuestra conversación se encamina por allí, en un ambiente de paz y serenidad que se ha roto por nuestras voces. ¿Por qué tuyo fue un pintor? Creo que viene a base de una pintura que sea honesta y honradísima. ¿De dónde sale el estilo? Se lo va forjando con el tiempo. Al comienzo con influencias, no se puede librar nadie, pero hay que ir sacudiéndose de eso hasta lograr una expresión propia. ¿Cómo hace una escuela un pintor? Se va haciendo en el camino. Sus murales son una muestra de su rebeldía ante nuestra cruda realidad. ¿A quién duele más pintar el dolor? ¿Al que pinta o al que recibe el mensaje? Yo creo que al que tinta se lo siente más hondamente. Hombre que nos dice jocoso haber practicado todos los vicios, pero sobre todo el café, nos invita a disfrutar un sorbo del fruto de malacatos de Loja, para decirnos con sencillez que su obra solo es el resultado de un momento trascendente en la vida ecuatoriana. ¿Sabes Francisco que no? Yo no me considero un punto de partida para una cronología de nuestro arte, ni mucho menos. Yo más bien le atribuyo a un estado de ánimo que se produjo hace unos años 30. ¿Influencia de la literatura? La literatura y el grupo de pintores que fue profundamente honesto. Al final de la charla nos pide solo un favor, que la cultura gane espacio en nuestros noticieros y como parte de su rito diario se retira a seguir construyendo con esas manos que hoy se elevan hacia el futuro, un camino reconocido por todos. Eduardo Kingman, el pintor, el hombre y el maestro juntos.